Música Bienvenidos al tercer episodio de 7 bebés y un cornudo y hoy bueno ya levantándonos en este tercer día y ya contratamos un servicio de canguro o un servicio de niñera porque no dábamos abasto para poder descansar y dormir un poco ya nos vamos a poner en acción en este tercer episodio ¿Quién es nuestro canguro? Es Davi que atiende muy bien a los niños él es muy... no sé cómo explicarles quizás lo vayan conociendo de a poco porque seguro lo vamos a llamar mucho más veces este es el auto de él que lo dejó acá afuera esperando a terminar su servicio e irse cobra 75 dólares cada vez que nos viene a cuidar los nenes por eso tenemos que trabajar para darle comer, pagar las facturas y principalmente como es salir un poco de casa por esto que nos tiene tan acosados que es los niños bueno como ven estamos tratando de hacernos cargo vamos a... con Tetiana un poquito hola Teti ¿cómo estás? ¡Eeeh! ¡Upi! ¡Upalala! ¡Muy bien! ¡Teti! ¡Se quedó muy bien! ¡Se quedó contenta! ¡Muy bien! ¡Bueno! ¡Eeeh! 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 5 dólares me escuchaste no tranquilo a mí no pues yo te digo que te parto al medio escuchaste ahora en tu rato y el súper y vos podés hacerme la buchada de quedarte un rato más y si no te pego una patada y vas a volar así bueno me entendió abrí el idioma de él y me entendió buenos genios vamos a lavar estos platos porque a la vista más lo que yo el david este como es bueno vamos a lavar los platos vamos a lavar el otro que tenemos por acá porque tenemos una mugre en esta casa deberíamos de contratar un servicio de limpieza lo que pasa que sale carísimo sale como 125 dólares pero bueno solo no podremos esto se hace a vaso de dinero o de mucho esfuerzo si no nos vamos a poder salir desde la que hace el david parado quietito que estás haciendo muchacho tengo que ir a dormir que está festejando volvió que te voy a dar tantos quietos anda atender al otro bebé yo tengo que dormir no acá no acá no acá no y no llegué a la cama bueno bueno mientras que el cornudo descansa recuerden los objetivos el objetivo de cornudo escribir a los bebés vamos crecer y tener una compañera y pudimos levantarnos bueno vamos vamos a dormir un poco descansar un poco eso ahí está vamos a descansar un poco recuerden que trabajamos en el área de la maldad de los delitos de lo ajeno como es porque es muy malvado este este señor como espero que es muy familiar también de su parte no digo la mujer lo abandonó con los ciertos hijos y quedó y bueno tiene que criarlos igual no creo que aguante mucho en la casa con los siete hijos bueno se tiene que ir a trabajar bueno levántate vamos 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 hay que levantarse e irse vámonos rapidito no podemos atender a nadie que se quede nuestro amigo de vi te quedas encargado jefe de casa bye bye chau 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 vamos a trabajar agarramos el carro y no volamos chau chau nos vamos allá va vamos a trabajar duro vamos a poner trabajo duro porque necesitamos ascender y ganar buen dinero bueno muy bien llamamos también al servicio de limpieza que es calculo que tiene que llegar tiene que llegar a la mañana en el servicio de limpieza porque tenemos una mugre dentro de la casa que es impresionante y la verdad no da el tiempo ahí llegó yo opa el servicio de limpieza y dónde está el señor cornudo que esta belleza no la pueda admirar pero cómo está la señora que limpia y la señora que si bien el señor cornudo enseguida la va a atender la sofia como juega con el autito amarillo para todos tan eficiente señora y el señor con uno laburando no se puede creer la primera mujer que entra a esta casa la señora limpieza no la vamos a echar nunca más si bien así siempre con esa y está muy bien vamos a adelantar un poco limpia 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 la casa juanita por un pompón muy bien limpiando y ésta nos asaltó 125 dólares no cobró tiene un paquete para mí sí sí muy bien bueno descansando llegamos del trabajo y ahora vamos a seguir atendiendo nuestros bebés aunque hoy vamos a tener que ir de compras fundamental ir de compras para comprar algo y para poder salir de casa mañana durante el día seguramente vamos a tener que ir a la plaza llamar a una amiga no nos queda otra vez porque este hombre ya no da más con la salud mental no da nada más por favor chicos por favor vamos a quedar que te pasa qué es lo que te pasa vamos a llamar a alguien que venga a casa a conversar con nosotros a ver a quién tenemos a quién podemos llamar vamos a ver a ver vamos a llamar vamos a invitar vamos a elegir perdonen porque estoy medio con tipado el autos está genial Tiki, 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 tiki. ¡A volar! ¡Gorda! ¿Cómo andás? Me siento ahora mismo. Ah, pero matate, gorda. Seguí comiendo empanadas y atarrancate con alguna. Morite. Hiposaurio bostezón. Ay, me voy a enloquecer. Ninguna me da bola. No, no, no. ¡Basta! Bueno. Bueno, bueno, bueno. Tenemos que descansar un poco. Vamos. Tenemos que descansar. Vivo durmiendo. Ah, me van a enloquecer. Sí, 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 sí. Hay que descansar un poco. Señor David, quédese ahí un poco con los niños. Por favor, necesito otro descansito. Para recuperarme un poco. Un poquito nomás. Un poquito, ahí está. Una siestita corta nomás. Muy cortita la siestita. Ahí está. Eso está bien. Muy bien. Vamos. Ya estoy, ya estoy, ya estoy. Ya estoy, ya estoy. Ya estoy. No da para mucho. A ver. Con siete bebés no da para mucho. Aquellos que tienen bebés saben lo que es. No se puede dormir mucho. Hay que dormir cuando ellos duermen. Y si no, cuando se puede. Bueno, me voy a ir de compras. Señor David, llegó el momento de abandonar la casa. Sí, sí, sí. Tú aplaudís. Yo me voy a ir de compras. Vamos a ir. Vamos a buscar en el mapa. Supermercado. Ah, ahí mismo voy a ir. Sí, sí. Señor David, queda de jefe de casa. Cuidame. Bueno, me tiraste un pedo, hijo de puta. ¿Qué hijo de puta? Me voy de acá. Lo vas a matar de asfixiar a estos bebés. Chau, chau. Vamos a ir de compras. Nos vamos. Y nos fuimos. Oh, esto sí que es vida. Escuchen. Ni grillos hay. Realmente increíble. Este fue el tercer día de Siete Bebés y un Cornudo. Y es la primera salida a la calle, al supermercado. Mañana durante el día vamos a buscar otra actividad que hacer, ¿no? Vamos a ver si podemos ir a alguna plaza, algún restaurante. Algo tenemos que hacer, alguna actividad social. Bueno, vamos a elegir carne. Muy bien. Empanada. Al carrito. Muy bien. Un filete al carrito. Pescado al carrito. Seguimos. Tomate al carrito. Manzanas al carrito. Che, Caribe con acá las cosas acá en el supermercado, ¿eh? Te asaltan acá, ¿eh? Una manzana cuatro dólares. Cuatro pesos estos simis. Mamita querida. Vamos a vender algo. No podemos vender nada. Lo voy a vender los lentes, aunque sea. Bueno. Ahí está. Ay, mirá. Tortita a cumpleaños de los nenes cuando cumplan. No puedo gastar ahora. Diecinueve en una tortita. Está mal. Tengo siete pibes. Bueno. Algo más acá. Un pavo. Vamos arriba. Compramos y nos vamos del supermercado. Qué paz. Qué paz. Qué paz. Me estoy muriendo de sueño. A ver los logros. Estos son los logros, ¿eh? Genial. Bueno. Habrá que volver a casa. Está amaneciendo. O podremos recorrer la ciudad un poco ahora que aprovechemos que está el canguro cuidando a los niños. Eso es una buena idea. Dormir acá en el banco para poder descansar realmente. Y mañana de mañana, bueno, veremos lo que hacemos. Veremos si volvemos a casa o recorremos la ciudad. Habría que ver la ciudad, ¿no? Total, el canguro está cuidando a los niños. Seguro se va a hacer responsable. Bueno, gente. Sí, vamos a dejar por acá. Este es el tercer episodio de Siete Bebés y un Cornudo. Y bueno, vamos a ver si en el episodio que viene vuelve a casa o recorre la ciudad. Y qué es lo que pasa con este señor. Si realmente puede criar a sus hijos y puede conseguir a una esposa que se case con él. O no, o fracasan el intento. Soy Daiting, con el tercer episodio de Siete Bebés y un Cornudo. Nos vemos el domingo que viene. No se olviden de darle un me gusta, comentar y, claro, evidentemente, suscribirse para recibir el próximo video. Esto fue todo y nos vemos en el video que viene. Chau, chau, amigos, chau.